Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a narrar mi viaje hasta Punta Cana. Como ven, nos subimos en Guagua Pública para llegar a Santiago, para allá encontrarnos con los amigos de mi padre. Mira, ya estamos aquí en Santiago. Ellos nos fueron a recoger, ya estaba tarde y nos fuimos a su casa. Ya al otro día nos fuimos de camino a Punta Cana y aquí estábamos en Santo Domingo. Miren qué hermoso puente. Allá hicimos una parada, pero fue algo de una vez y seguimos. Aquí estamos en el túnel este y salimos y ya se podía ver la playa, bueno, el mar. Y bueno, aquí vamos en el peaje de la autopista Las Américas. Miren el letrero ahí. Ahora van a ver que vamos a San Francisco de Macorís, por aquí, por la carretera. Ese día tomamos mucha carretera desde las 5 de la mañana. Yo me dormí como dos o tres veces, pero aún me encantó. Fue un viaje muy divertido. Y más para llegar a Punta Cana. Miren, aquí vamos a San Pedro de Macorís. Y aquí ya estamos llegando al letrero, este hermoso letrero. Aquí yo me tiré fotos. Pueden ir a mi Instagram que está en la cajita de descripción y ver las fotos que me tomé. ¡Wow! 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 Luego de tomarnos fotos y hacer videos, seguimos dando rueda. Y vamos de camino igual. Pero primero vamos a pararnos en la Romana. ¡Wow! 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 Llegamos al hotel. Después de todo el viaje. Estás alineando. ¡Wow! Aquí les muestro mi habitación en el hotel. A ver qué linda. Luego salimos a caminar porque el letrero de Pávaro estaba muy cerca. No se lo mostré antes porque nosotros llegamos directo al hotel para luego ir al letrero. Aquí comenzó el segundo día que ya era el domingo. Y es para ir a hacer los boogies. Que si quieren ver esa aventura completa van a tener que esperar mi próximo video. Porque allá les estaré mostrando toda mi aventura y todo lo que hicimos en ese viaje de boogies. Fue divertido. Ustedes tienen que ver lo emocionante que es. Aquí salimos a desayunar. Y yo no había salido a ver el área de la piscina porque nos pusimos a dar vueltas de una vez y después nos acostamos porque estábamos cansados. Pero miren qué lindo. Yo no me llegué a bañar porque las puertas y todo y después ya ir de camino otra vez para nuestra casa. Aquí a coger el cafecito que se me puede faltar. Me echamos café. Seguimos. Lo soltamos. Volvemos. Lo agarramos. Y no le echamos azúcar. Buena sana. Guau. Bueno, aquí me senté yo. Estamos ahí sentados. Esperando que nos trajeran el desayuno. Me estaba tomando mi café porque a mí me encanta. Aquí vamos de camino ya hacia los boogies. Miren, allá talla ya se ve uno. Llegamos de camino al rancho este donde hicimos todo. Y yo nada más era mirando todo y grabando. Aquí llegamos. Pero no le pondré muchos detalles de esto. Porque tienen que ver el próximo video. Donde va a estar todo sobre los boogies. Lo que hicimos, lo que nos dijeron, donde nos paramos. Todo. Solo les pondré unos pequeños clips de los que hicimos para que vayan bien. Yo ni les quiero mostrar mucho estos clips. Porque esto que viene a continuación son paradas que hicimos en los boogies. Lo que vieron antes fue la entrada de esta playa, la playa Macao. Ya nos fuimos. Y aquí llegamos al loyo natural. Estaba yo bailando aquí. Ya que están en el loyo natural, me tiré fotos hermosas, tienen que verla. Vayan a mi Instagram a ver las fotos. Que las voy a publicar ahora. Yo no las he publicado. ¿Qué tal la experiencia? Muy dura. Tienen que venir a visitarlo, muchachos. Toda muy limpia. Ya nos hicimos otra vez, pero disfrutando. De verdad que sí. Me valió la pena. Me encantó. Me encantó todas las paradas y todo. Vamos. Vamos. Fue una experiencia. Fue una experiencia. Me encantó. Y bueno. Y después. Mi papá me llevó a ese lugar. A hacer jubi y todo. Y bueno. Mira que ya estaba mi papá. Ya estaba echando agua para quitarse el lodo. Yo también me entré ahí. Y bueno. Ya este fue todo mi viaje. Ya luego nos cambiamos. Y nos fuimos de camino a Arrabacoa. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Bye.